Queremos venir no solo a entregar la tarjeta, la tucumana, no solo queremos entregar el boleto rural, sino queremos escuchar a los docentes, queremos escuchar al papá, queremos compartir la alegría con los chicos y por eso estamos saliendo a todos los lugares. Y por ahí salimos junto con el gobernador Juan Manzur, por ahí nos dividimos y podemos llegar a dos o tres lugares en el mismo tiempo. Y es por eso que hoy he querido venir a esta escuelita general Arenales. Nos va a facilitar el acceso y la regularización también de la existencia de nuestros niños que es tan importante en la institución. Es algo positivo porque realmente nos ayuda en la parte económica, la familia y aparte por tema de seguridad, que los chicos se pueden trasladar en el colectivo. La legislatura tucumana, el gobierno tucumano, haya aliviado a los papás de esta responsabilidad tan grande y la más importante que es mandar sus niños a la escuela. Es tan importante que viene a beneficiar en primer lugar a la educación, a los alumnos, pero también a las familias en estos momentos difíciles que se vive desde la economía. Acá lo que eliminamos nosotros es la problemática de la distancia de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, porque a partir de ahora el gobierno de la provincia, la legislatura, se hace cargo de este costo. Y yo creo que esta ha sido una gran decisión. En la provincia estamos superando los 34, 35 mil beneficiarios. Esto habla a las claras que ha sido no solo una medida acertada, sino una medida necesaria, una medida que el papá y la mamá la estaban esperando y la estaban necesitando.